Cuando dan sentimientos que sin ti se mueren mejor Sin ganas de luchar, nace un credo y siempre queda cerca un cielo Pero dime si hay un credo para mí, si estoy sin ti Dime, dime, que quiero saber cómo voy a caer ¿Dónde estás? ¿Qué encuentro? ¿Dónde estás? ¿Qué encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime, dime, que quiero saber cómo voy a volver a encender la luz apagándome ¿Dónde estás? ¿Dónde está el aplauso para esa hermosa niña? Muchas gracias Gracias Sí, señor